Para hablar de las expectativas del sector empresarial en este último debate presidencial, me acompaña Raúl Rodríguez Márquez, vicepresidente nacional de Cana Sintra. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Hola, Susi. Qué gusto saludarte, como siempre, como los miércoles en esta colaboración. Pues cuéntanos, ¿qué esperan los empresarios de este tercer y último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump? Si bien, como lo has comentado hace unos momentos, no debemos confiarnos, y aún aunque las casas de apuestas y las tendencias dan una cómoda ventaja a la candidata Clinton, bueno, siempre en estos temas electorales nunca sabes. Y en estos temas es importante, de alguna manera, generar escenarios. En el sector empresarial hay tranquilidad, sin confianza, sin confiarnos, repito, en un hecho que se ha dado. Recordemos las últimas cuatro, o no las últimas, ha habido cuatro elecciones muy cerradas, que por ahí van a pasar algunas imágenes en pantalla, donde, de alguna manera, desde los encuentros, las elecciones que han tenido, recordemos la del 2004 con Bush y Kerry, de que de alguna manera fueron muy cerradas. Y recordemos que el colegio electoral, la manera en que se maneja las elecciones de Estados Unidos, son diferentes a las de nuestro país, otros países, y aunque tenga una mayoría de votos, como todo se apunta que lo tenga la candidata demócrata Hillary Clinton, también cuenta el colegio electoral. Afortunadamente, creo que las tendencias son positivas, y bueno, en unos veintitantos días estaremos viendo esto, y da una tranquilidad a los mercados. Aunque recordemos también que para el sector empresarial, este no es el único factor de posible volatilidad. Entonces, de alguna manera, esta parte, si bien, repito, no descontada está, da un poco más de tranquilidad. Y lo que siempre dijimos aquí en anteriores colaboraciones, Susi, el hecho de que debíamos hacer trabajo, el sector empresarial, y creo que lo hicimos poco a poco, de sensibilizar a aquellos actores, a aquellos mexicanos que están allá en la frontera, el hecho de que su voto cuenta, que su voto es importante en función del sentido. Y creo que se generó, hubo otras campañas, el Senado de la República, a otros lados, respetando siempre el marco político e internacional y diplomático, pero creo que fue muy interesante. La sensibilización que dijimos, y con eso termino este primer comentario, Susi, del hecho mismo de lo que importa nuestra relación comercial, económica, pero sobre todo cultural. Claro. Si bien dices, Raúl, que hay tranquilidad en el sector empresarial, pero hay que tener, pues, los distintos escenarios, ¿no? Entonces, ¿hay alguna previsiones, precauciones que está tomando el sector empresarial en caso de que, pues, Donald Trump repuntara y, pues, como ya lo hemos contado, que llegara a la presidencia de Estados Unidos? Realmente no hay un plan B en la parte del sector empresarial, porque, bueno, de este tema es muy difícil manejarlo. Lo que sí haríamos es un tema de plantear al gobierno federal, al gobierno de la República, y que creemos que ellos sí tienen un plan B, para fortalecer las relaciones, sobre todo en los temas que tanto se ha amenazado de poder, de alguna manera, retractar los temas del Tratado Libre Comercio y no aprobar el TPP. Para el sector empresarial, tú sabes que es un tema fundamental, tanto seguir con las relaciones del Tratado Libre Comercio, que significan una cantidad muy importante de recursos diarias para nuestro país de intercambio comercial, de generación de empleos. Y la otra, el tema del TPP, que para México creemos que es una plataforma, es una palanca de desarrollo interesante. Se dice, y tú lo has dicho, y coincidimos con muchos analistas, que el presidente todavía, el presidente Trump, perdón, el presidente Trump, no, por favor, el presidente Obama, en el proceso de que se haya terminado la elección, a que tome posesión el nuevo presidente o presidenta, esperamos que sea presidente de Estados Unidos, hay un tema desde noviembre a enero. Y en ese tema, probablemente el Congreso de Estados Unidos pueda aprobar el tema del TPP. Lo vemos complicado, hay un intercambio diplomático interesante, pero es una expectativa que tiene el sector empresarial para afianzar, perdón, nuestro intercambio comercial. Claro. Por otro lado, pues Raúl, en el debate de hoy, bueno, en el último debate vimos que fueron puras confrontaciones, acusaciones, realmente no hubieron propuestas. ¿Qué esperan del debate del día de hoy? Creemos que hoy es cuando la candidata Clinton debe dar ahora sí el knockout, no tiene otro tiempo, tú lo decías en Twitter en el pasado debate, qué opinaron, y la verdad es que no vimos propuesta. Creemos que ahora Hillary Clinton debe decir claramente cuál va a ser su visión para los próximos cuatro años, cómo dar confianza a los mercados, cómo dar confianza a todos aquellos segmentos de la población de Norteamérica, no solamente lo que es anglosajón, sino todos aquellos que llegaron a Estados Unidos buscando una oportunidad de crecimiento muy válida y que son ya residentes. Y creemos que va a convencer, creemos que va a cerrar muy bien y que este margen que más o menos dan por medio de las encuestas de 6, 7, 8 puntos se va a mantener inclusive quizá vaya a crecer. Y creemos que esto va a cerrar un capítulo que fue de gran incertidumbre, esperemos que así sea. Y el sector empresarial, sin duda, la candidata Clinton tampoco trae un tema tan abierto o tan favorable para nuestro país en el tema del TLC, pero es más amigable, es un poco más fácil transitar con ella que con el candidato Trump. Claro. Por otro lado, Raúl, lo que mencionabas de esta campaña para impulsar el voto latino, ¿qué ha hecho el empresariado en México? Ah, lo que ha hecho es tratando con sus aliados comerciales de generar o sensibilizar con la información clara de lo que impacta nuestras relaciones comerciales. Lo hemos platicado aquí, te decía, en tu espacio en otras ocasiones, en función de los empleos que se generan allá y acá, que sí ha sido mutuamente benéfico para ambos países, que es falso lo que ha dicho el candidato Trump, de que solamente ha beneficiado a México. Al contrario, creo que es un acuerdo de ida y vuelta en donde los dos países se han beneficiado y nuestro país tiene que seguir manejando el tema. Nuestro país es un país abierto, un país global y que lo que tenemos que hacer es afianzar nuestros esquemas de competitividad y productividad. Y por eso también estamos planteando al gobierno de la República que pasando todo esto, por eso insisto que no solamente es el único factor, también tenemos que reforzar esquemas y enterros. Ahí está el tema del paquete económico que tanto hemos hablado, el tema de los incentivos que el día de mañana la ley de ingresos se plantea al Congreso y que desafortunadamente parece que no viene ningún incentivo de los que hemos planteado, pero buscar algunos esquemas donde fortalezcan al sector empresarial para que este sea la palanca de desarrollo económico en los próximos años. Bien, pues muchas gracias por este análisis Raúl Rodríguez, Vicepresidente Nacional de Canasinto. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.